¿Dónde está mi corazón, que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma Tengo miedo que la noche me deje tan bien sin alma ¿Dónde está la palomita, que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el paro y se empieza a arrepechar Irá el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Irá el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Irá el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el paro y se empieza a arrefechar. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Gracias.